Desde aquí, desde el municipio José Rafael Revenga, continuando la celebración del tercer aniversario de este gran movimiento Somos Venezuela. Aquí nos encontramos, todo el equipo del movimiento Somos Venezuela de un país coordinador, que día a día durante estos tres años han estado desplegados casa por casa, para llevar la mayor suma de felicidad posible a cada una de nuestras familias. Adi 4 y 4T Ricaute presente en Movimiento Somos Venezuela Seguridad. Con la protección hogares de la patria, protección economía familiar, porque solo queremos salvar vida, protección parto humanizado, protección misión José Gregorio Hernández, porque somos protección por el gran carter de la patria, protección latante materna, protección calidad educativa, 100% cartografía social. ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! ¡Que viva!